buenas tardes chicos y chicas en el siguiente vídeo tutorial ampliaremos información sobre la función de nutrición de los seres vivos hemos estado viendo las tres funciones vitales que son nutrición relación y reproducción bien pues dentro de la nutrición hay dos tipos de nutrición dependiendo del ser del que estemos tratando una nutrición autótrofa que por ejemplo tienen las plantas y las algas y una nutrición heterótrofa que la tienen pues por ejemplo los animales y dentro de los animales las personas qué diferencia hay entre autótrofo y heterótrofo bien autótrofo quiere decir que se fabrican sus propios nutrientes y heterótrofo quiere decir que estos seres vivos no son capaces de fabricar sus propios nutrientes y por tanto tienen que alimentarse de otros seres es decir de otros seres vivos por ejemplo las personas bueno como animales nos alimentamos de otros animales o de plantas etcétera bien pero las plantas porque se tienen que fabricar su propio alimento bueno pues fácil se tienen que fabricar su propio alimento puesto que las plantas no pueden desplazarse de un lugar a otro no tienen boca para alimentarse por tanto necesitan fabricar sus nutrientes y cómo lo llevan a cabo bien pues fabricar su propio alimento a través de un proceso llamado fotosíntesis cómo se lleva a cabo la fotosíntesis bien pues la fotosíntesis necesitan para entendernos y en palabras muy coloquiales necesitan cuatro ingredientes para hacer su receta de cocina de acuerdo los cuatro ingredientes que tienen que echarle a esa receta para fabricar sus nutrientes son el agua y las sales minerales que la absorben por las raíces bien esta mezcla de agua y sales minerales se forma una pasta vale y esa pasta se llama savia bruta bien la savia bruta con su propio nombre indica está todavía en bruto y no está todavía apetecible para la planta por tanto no le sirve como nutriente es decir esa savia bruta va a subir por los vasos conductores de la planta que como si fuera su aparato circulatorio vale esos tubitos que conectan toda la planta entonces sube el agua y los minerales mezclados ya formando la savia bruta vale va hasta las hojas y en las hojas la planta necesita otros dos ingredientes que es la luz del sol y absorber el dióxido de carbono que hay en el aire bien al mezclar la savia bruta con estas dos con estas dos sustancias más con el dióxido de carbono y la luz solar forma ya la savia elaborada esa savia elaborada en la que va a utilizar la planta para nutrirse para alimentarse bien que ocurre que después de producir esta receta de producir está este nutriente o está o este alimento la planta tiene que liberar unos desechos que desechos libera pues libera oxígeno que como ya sabéis nosotros los seres los todos los seres vivos necesitamos oxígeno para sobrevivir por tanto gracias a las plantas y a la fotosíntesis podemos seguir existiendo y también libera vapor de agua bien ya hemos visto la nutrición autótrofa eso de nutrición heterótrofa que es la que realizamos las personas o la mayoría de los animales como se lleva a cabo bien pues se lleva a cabo a través de un proceso de digestión en nuestro caso ya sabéis no introducimos la comida por la boca baja por el tubo digestivo este que se llama esófago llega hasta el estómago en el estómago se produce un proceso llamado digestión vale en el que se bate la comida junto con la bilis los jugos pancreáticos con los jugos gástricos y eso esa papilla que se forma pasa al intestino delgado que este tubito de aquí que mide aproximadamente unos 7 metros y ese intestino delgado por ahí va pasando el alimento ese alimento nosotros no lo necesitamos todo lo que necesitamos sólo son los nutrientes que contiene es decir del trozo de manzana que no hemos comido no necesitamos todo el trozo de manzana sólo la vitamina la fibra los minerales que contienen la manzana por ejemplo bien pues todo esto tiene una especie de pelillo absorbente y mientras se va moviendo esa pasta de comida esos pelillos absorbente van absorbiendo los nutrientes del trozo de manzana cuando ya ha pasado todo el recorrido y ya el trozo de manzana que queda ya no tiene más nutrientes pasaría al intestino grueso donde ya tenemos una pasta que son las heces que no nos sirve para nada y la expulsamos a través del ano vale bueno pues eso sería de manera muy resumida el proceso de nutrición autótrofo y el proceso de nutrición heterótrofo de acuerdo bueno pues esto ha sido todo y espero que os haya servido